Los recicladores están solicitando contar con el beneficio de la seguridad social para poder realizar todas las prestaciones económicas, entre ellos préstamos y adicionales. Representantes de esta asociación se reunieron con el presidente de la República en busca de apoyo. Los representantes de la Asociación de Recicladores del país se reunieron el día de ayer con el presidente de la República, Rafael Correa, para solicitarle que este sector cuente con un seguro social y también ellos puedan acceder a créditos bancarios. Así lo dio a conocer José Nevarez, presidente de la Asociación de Reciclajes de Esmeraldas. Los recicladores a nivel nacional estuvimos en una reunión con el señor presidente de la República en Quito el día 18 y estamos aquí en Esmeraldas para hacer conocer que fue de la mejor objetivo de haber tenido una conformidad y estar contento que el señor presidente de la República nos haya abierto las puertas para ver si hay ese apoyo que siempre lo veníamos pidiendo. ¿De qué se trató la reunión? La reunión se trató de que queríamos el seguro social más que todo que veníamos pidiendo los recicladores y que en unidad a eso hay un reconocimiento, un respeto hacia el reciclador. Señaló que el primer mandatario tomará en cuenta su pedido y que se les facilitará los trámites pertinentes para que las personas que se dediquen a este trabajo sean parte del seguro social. La República los manifestó que completamente, totalmente un apoyo para todos los recicladores del país y que entramos en el sistema del seguro social y abre las puertas del banco de fomento para que procedan con los préstamos y así mismo hacerles conocer a muchos los compañeros recicladores de la ciudad y provincia de Esmeraldas que deben de irse al sistema de que deben de conformarse con sus documentos para poder que sean parte de la organización, para que hagamos un reciclaje digno y respetuoso ante la ciudadanía y las autoridades de la provincia de Esmeraldas. Es por eso que hacen un llamado a las personas que se dedican a esta actividad para que sean parte de la organización y trabajen junto a esta nueva administración del municipio de Cantón Esmeraldas. Vamos a trabajar pegado a los reglamentos y a la ley del municipio de Esmeraldas que eso lo vamos a tener como una reunión con el señor alcalde para que ya no se vea un reciclaje desordenado en la provincia de Esmeraldas sino más vale gratuito, digno y respetuoso con la mejor forma y manera que podamos hacerlo. Aquí en Esmeraldas más o menos yo creo que estamos por unos 70 recicladores y haciéndole por los cantones y la provincia unos 150 recicladores que ya por lo tanto tenemos dos organizaciones jurídicas que ya estamos dentro de la Renare Nacional del Ecuador. Luis Guerra, Telecosta.